En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Secretaria. Presidente, dar cuenta que se recibieron los cambios de comisiones para esta sesión. En reemplazo del senador Galilea, concurre el senador Rojo Edwards. Y en reemplazo del senador Cruz Coque, concurre el senador Carlos Kuchel. Presidente, también... Carlos Kuchel Silva. Presidente, para la sesión de hoy día también estaba invitado el señor Pablo Antolín, jefe de pensiones de la OCDE, pero él requiere más tiempo para hacer su presentación, así que no va a participar en esto. Y dos cosas, presidente. Solicitudes de que se coloque en tabla en la comisión. Una petición de la senadora Núñez respecto a un proyecto de ley sobre un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. Y otra solicitud, pero esta es de los representantes de Chile Transporte, respecto del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de regulación de la jornada ordinaria de trabajo de choferes de carga terrestre interurbana. Nada más, presidente. Acogimos las inquietudes como siempre, vamos a resolver, vamos a hablar con Secretaría. Y con respecto a esto de las mascotas, que es un tema muy sensible para un segmento importante, vamos a conversarlo porque tiene sus variables y efectivamente hoy día le entregaron una copia del proyecto a la ministra. Ah, perfecto. Así que, estimado subsecretario, hay que buscar un ajuste. Bueno, quedamos de acuerdo, no sé si empezamos al tiro, subsecretario, en el sentido... Sí, sí, te voy a dar la palabra al tiro. Una vez que el senador Saber haga uso de la palabra, esperamos... La ministra está en una reunión ahí. La esperamos a ella porque habíamos quedado de acuerdo en que la respuesta, yo diría que más que todo, la respuesta del senador Rojo, porque los demás senadores tenían un compromiso hoy día y por eso no pudieron estar. Todos son compromisos legislativos. Senador Saber, ¿sí? ¿Tú qué dijiste? ¿Que esperemos? Ya, adelante. ¿Esperamos? No, 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 a ti, te queremos escuchar. Perfecto. Ah, ya, gracias, muy amable. No, no, este no es rey. Dos cosas quiero plantear, señor presidente. Uno, consultarle, me responde después que termine, sí, por favor. El próximo lunes vamos a tener sesión extraordinaria. Esa es una pregunta para ir agilizando todo lo que es el tratamiento del proyecto en tanto y cuanto audiencias. Dos, es respecto del conflicto que hoy día viven los trabajadores eventuales y discontinuos del puerto de Coronel. Ocurre que hay dos problemas. Uno, que hay un protocolo que tiene que ver con el control de drogas y alcohol en cuanto al consumo. Hay un acuerdo, pero que deslinda en malas prácticas. Y obviamente perturba todo lo que son las relaciones laborales que allí se dan entre los sindicatos y la empresa. Dos, que la empresa ha asumido el control de la nombrada que históricamente, por uso y costumbre, le corresponde a los sindicatos de trabajadores eventuales de los puertos de Chile. Esto es histórico, es un derecho adquirido y el conflicto radica allí. Por lo tanto, lo que yo quiero solicitar frente a estos dos puntos, respecto del primero, es la intervención de la dirección del trabajo para hacer los procesos de fiscalización y también incorporar a Senda Previene, que tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad en la aplicación de programas que tienen que ver con el uso y el consumo de drogas y alcohol. Y en el segundo punto también, respecto de la intervención para resolver este conflicto que a todas luces no es comprendido por la empresa, toda vez que además quiere, por la vía de la eficiencia, reducir lo que en jerga portuaria se conoce la mano por bodega. Es decir, menos trabajadores para ser más eficientes o con mayor rendimiento, pero eso de aumentar la explotación no más de los trabajadores. Dicho que a algunos no les gusta que se digan, pero eso ocurre en el puerto de Coronel. Así que solicito que se oficie a la dirección del trabajo y que ella además se apersone en el lugar para resolver el conflicto. ¿Habría acuerdo para oficiar el nombre de la comisión? ¿La inquietud del senador Saavedra? Sí, sí, sí. No, 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 trate de no interpretar mis palabras tan literalmente. Puede dar para doble interpretaciones. Ya, ¿habría acuerdo en la comisión? Ya como comisión, nuestra preocupación por el tema, pidiendo la intervención de la dirección del trabajo. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar contestar las respuestas fundamentalmente de dos o tres senadores. Hay dos que no están aquí, por razones legislativas, y el senador Rojo Edwards. Yo no sé si podemos dejarlo para el último, pero lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque es importante. Ya tenemos una persona menos, que no va a estar presente. Entonces, digo que tenemos el tiempo suficiente como va a poder hacerlo. ¿Está bien de acuerdo? Ya. Bueno, hoy día tenemos, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y seguros y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias, como lo indica el volentín respectivo. Invitados de la Organización Internacional del Trabajo, el director para el Cono Sur de América Latina y también la oficial de programación, señora Patricia Roa. Y yo quiero agradecer la presencia de la ministra Jara, que se va a integrar de inmediato, el subsecretario, el señor Claudio Reyes, las asesoras Contanza Varga, Pia Toro, Pilar Mascaró, María José San Martín y los señores Diego Vidal, Pablo Cañas, Fernando Dazarola y Claudio Reyes. De la superintendencia de pensiones, el superintendente, señor Osvaldo Macías, jefe de la división de control e instituciones, señor Vicente Martínez. Y le vamos a dar la palabra a don Fabio para que pueda exponer tan interesante tema para nosotros y para el país, por supuesto. Y obviamente saludamos a todos los asesores y asesoras y su preocupación sobre uno de ellos, bueno, todos lo conocemos, no es necesario nombrarlo, porque todos conocemos al ex senador, el letelier, que también está participando de esta... Don Fabio, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, senador Moreira, y a los integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado. Como oficina de la OIT en Chile nos sentimos muy honrados de la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones, algunas consideraciones generales sobre el proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, la mejora de la pensión garantizada universal y el establecimiento de beneficios de modificaciones regulatorias. Entonces, si me permite, además de agradecer la posibilidad de compartir esta sesión, también valorar la instancia y la posibilidad de que la Comisión pueda escuchar a los actores del mundo del trabajo y a distintos expertos. Esta es una práctica que también la OIT ha promovido a lo largo de su historia. Entonces, recordemos que la Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada en Naciones Unidas, creada ya por 1919. Chile fue uno de los países fundadores de la OIT y tiene una naturaleza tripartita y una gobernanza tripartita donde participan los gobiernos a través del Ministerio de Trabajo y las organizaciones más representativas de empleadores, en el caso de Chile la CPC, y las organizaciones más representativas de trabajadores, en el caso de Chile la CUT y otras centrales, también participan regularmente de estos foros. Entonces, mi presentación va a estar basada en el consenso que ha ido logrando la organización en el ámbito normativo, con la construcción a partir de su creación, como decíamos en 1919, de ese cuerpo de normas internacionales del trabajo y de recomendaciones en materia más específica de seguridad social, pero entendiendo que la seguridad social está estrechamente vinculada con las distintas instituciones del mundo del trabajo y que el mismo desempeño de la protección social en general y particularmente el sistema de pensiones también está condicionado por la construcción de una institucionalidad del trabajo. Y en ese sentido también rescatar la importancia que tiene este año, el año 2024, cuando se cumple también el centenario de la primera ley de seguridad social, la ley del seguro obrero, y esto un poco realza el trabajo que ustedes están realizando de poder debatir el futuro del sistema de pensiones en Chile. Mis comentarios también van a ser a partir, no solamente del cuerpo normativo de la OIT y los consensos tripartitos que se han logrado durante los últimos años, sino también en la experiencia que he tenido como especialista en seguridad social en la OIT. Mi inicio en la carrera fue justamente en Chile a inicios de los años 2000. Tuve la posibilidad de participar también en otras debates y discusiones parlamentarias en la reforma del 2007-2008, también en la reforma de la última gestión del presidente Piñera con la implementación de la PGU, y también la posibilidad que tuve de ser experto de la Comisión Bravo. Entonces, varios de mis comentarios están fundados en esa experiencia más particular que tuve en el desarrollo histórico que ha tenido la seguridad social y el sistema de pensiones en Chile. Entonces, permítanme comenzar brevemente contándoles sobre estos principios de la seguridad social como punto de partida para poder hacer una aproximación de la arquitectura y de las principales características que presenta este proyecto que está, como decíamos, basado en esa historia, en esa construcción progresiva y virtuosa que ha tenido el sistema de pensiones a lo largo del tiempo en Chile. Ah, está cambiando de secretario. Bueno, entonces podemos poner toda la presentación de esta diapositiva que, como les decía, está basada en el cuerpo normativo. Tenemos dos convenios principales que tienen que ver con la seguridad social y particularmente con el sistema de pensiones o lo que llamamos las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. El primero es el convenio sobre norma mínima de la seguridad social, un convenio del año 1952. Este convenio 102 ha tenido distintas etapas e impulsos en su ratificación. En América Latina, en los últimos 15 años, hubo varios países que ratificaron este convenio, como puede ser Uruguay, Brasil, Argentina. Muy recientemente hemos estado trabajando con Paraguay, que también ratificó el convenio. Y básicamente establece los pilares para la construcción de un sistema de seguridad social que incluye el componente de las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Y por eso también hay otro convenio complementario, el convenio 102, que es el convenio 128, que también guía los principios y algunas consideraciones generales para apoyar que los países vayan adecuando su legislación nacional y también la construcción progresiva de sus sistemas de protección social, en este caso el sistema de pensiones. Y finalmente, la recomendación sobre pisos de protección social, esto es algo más reciente, del año 2012, la recomendación 202. Cuando menciono un convenio, una recomendación, me gustaría hacer una observación. Estos son acuerdos tripartitos adoptados en el seno del Parlamento de la OIT, que es la Conferencia Internacional del Trabajo. Son procesos largos, son procesos que aproximadamente cada convenio, cada recomendación, lleva unos 10 años de discusión, con reuniones a nivel nacional, reuniones tripartitas, consultas con los gobiernos, consultas con los actores sociales. Poco esto para destacar que esto no es una recomendación o un convenio elaborado por los expertos que trabajamos en el Secretariado Técnico, sino que es una guía que establecen los mismos constituyentes de la OIT, trabajadores, empleadores y gobiernos. Y básicamente uno podría mencionar nueve principios importantes para la construcción, que creo que son muy vigentes en el debate, en la discusión que está teniendo hoy el Parlamento en Chile y los actores del mundo del trabajo. Y ahí hablamos de la realización progresiva de la cobertura universal, la solidaridad social, el financiamiento colectivo, el financiamiento tripartito por empleadores, trabajadores y gobiernos, el derecho a beneficios adecuados y previsibles, la no discriminación, la igualdad de género y la respuesta a necesidades especiales que pueden tener grupos de la población que pasan en alguna etapa de su ciclo de vida o a lo largo de su ciclo de vida con alguna desventaja en su inclusión social, en su inclusión laboral. La responsabilidad general y primaria del Estado, la gestión y administración transparentes, la participación de los interlocutores sociales y la consulta a los actores involucrados, la sostenibilidad financiera, fiscal y económica, y finalmente la revisión periódica de las prestaciones, de las pensiones en función de la evolución del costo de vida y el nivel de ingresos. Esto reconociendo que los sistemas de pensiones requieren prácticamente a lo largo del tiempo una constante revisión, una constante adecuación, modificaciones, y también en algunos momentos del tiempo algunas reformas importantes, reformas estructurales, para poder acomodar los sistemas a las nuevas realidades demográficas, económicas, sociales y también institucionales que tienen los distintos países. Entonces, en ese sentido, tenemos varios principios, por supuesto, hay que compatibilizar estos principios en la discusión política, en la discusión tripartita, y reconociendo esos principios, quizás podemos ponerla toda la presentación, esta es una figura bastante estandarizada, estilizada, de lo que son la representación de cómo se organizan en el mundo los sistemas de pensiones, en el sentido que reflejan este consenso a partir de los convenios, la recomendación, entendiendo que hay dos dimensiones importantes para considerar, una dimensión horizontal que tiene que ver con la cobertura, esto que hablamos de la cobertura universal, y los principios y las recomendaciones de la OIT promueven que los países vayan adoptando progresivamente esa cobertura universal, que se manifiesta en esa prestación o ese piso cero, componente cero, que denominamos piso de protección social, que en el caso de Chile estaría materializado con la prestación, con la PGU, la prestación garantizada universal, y a partir de eso la construcción de una escalera de protección social que tiene que estar en sintonía con lo que ocurre con el mercado de trabajo, con las trayectorias laborales de trabajadoras y trabajadores, donde habría un seguro social obligatorio, que sería el componente uno, un seguro complementario, que puede ser de naturaleza obligatorio o voluntario, que puede ser de organización individual o colectiva, que sería el pilar tres, y finalmente un componente al final de la escalera de ahorro personal voluntario. Entonces, utilizadamente esto como la mayoría de los países tienen organizados los sistemas, por supuesto cada uno con sus características idiosincrasias, su historia, su evolución de las instituciones. Y en ese sentido, el trabajo que hacemos con la OIT es tratar de apoyar en los países la discusión para la construcción de sistemas que vayan complementando y vayan instrumentando la posibilidad de tener una escalera de protección social para ir adecuando a las nuevas realidades que tiene el mundo del trabajo. Ustedes conocen quizá mejor que yo este importante consenso lo que hay en el diagnóstico de Chile que compartimos desde la oficina de la OIT con nuestros también trabajos y estudios técnicos que hemos hecho a lo largo del tiempo con las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo en sus sucesivas administraciones y que también fue reflejada en una mesa tripartita que se realizó en el año 2021, justo cuando estábamos en la pandemia. Fue una mesa virtual donde Chile participó de esta reunión tripartita global y donde participaron los tres actores por parte del Ministerio de Trabajo, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, la CUT y la CPC, que elaboró un informe que vamos a compartir con la comisión mesa redonda tripartita sobre tendencias y reformas de pensiones y ahí los tres representantes de Chile un poco manifestaron este consenso en el diagnóstico sobre las pensiones relativamente bajas y el esfuerzo que hay que realizar para poder mejorar las densidades de contribuciones, mejorar las tasas de cotización, aumentar también la base de cotización, la base imponible, que estarían explicando en parte el desempeño que tienen las pensiones, la preocupación ciudadana por una mejora en el nivel de las prestaciones, la preocupación también por un financiamiento insostenible, esto no es algo que es exclusivo a Chile, gran parte de los países en el mundo están discutiendo la necesidad de cómo poder mejorar el financiamiento de las pensiones a través de distintos mecanismos, a través de procurar mayores impuestos de rentas generales, también de procurar mejores cotizaciones o contribuciones a partir de la masa salarial, ya sea a través de mecanismos obligatorios o a través de mecanismos voluntarios. Y en ese sentido, tanto el componente contributivo como el componente no contributivo tienen ahí la posibilidad o brechas de financiamiento y la posibilidad de incrementar esa necesidad de recursos para poder mejorar las prestaciones. Desigualdad de género, por supuesto el mundo del trabajo ha cambiado mucho, tenemos una mayor participación de las mujeres, aspiramos a que el mundo del trabajo tenga una participación plena de las mujeres y los sistemas de seguridad social tienen esta herencia que fueron construidos en una época donde la participación de la mujer era muy escasa, entonces la construcción histórica que tuvieron los sistemas de seguridad social seguían por el modelo de varias décadas atrás donde el hombre era la persona que participaba en el mundo del trabajo como trabajador, como sustento de los ingresos monetarios de la familia y la mujer contribuía con el trabajo no remunerado y en esa aspiración de poder igualar la carga del trabajo de cuidados, la carga del trabajo no remunerado y también aumentar las posibilidades de una participación plena y trayectorias de trabajo decente para las mujeres existe la necesidad también de hacer estas adecuaciones en los sistemas de pensiones para poder hacer un reconocimiento a la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato para hombres y mujeres. Incertidumbres en las prestaciones a recibir, este es un tema que también ha atendido las discusiones tripartitas en la OIT de tratar de promover que los países tengan por lo menos una parte del sistema, la parte del piso de protección social y el componente de seguro obligatorio que tenga prestaciones predecibles, que tenga prestaciones definidas por ley en el sentido que pueden incluso estimular también el reconocimiento del sistema como un sistema justo como un sistema donde la participación en el sistema y la contribución asegura también una prestación acorde a ese esfuerzo contributivo que hacen trabajadoras y trabajadores a lo largo de su historia laboral. La excesiva responsabilidad a cargo de los asegurados y cotizantes individuales, en ese sentido la necesidad de colaborar con la construcción institucional, con los sistemas de información, simplificar el sistema para los asegurados en el sentido que hay una gran asimetría de información y la imposibilidad para los ciudadanos a pie de tener una información completa de cómo funciona el sistema y tomar decisiones, si se quiere, racionales, si uno considera el paradigma económico de la racionalidad en lo que refiere a las decisiones para optar para las distintas opciones que ofrece el sistema. Por supuesto, también siempre es bueno alentar a que hayan alternativas para que la ciudadanía pueda elegir sobre distintas alternativas de prestaciones o de modalidades de prestaciones, pero también eso introduce un componente de incertidumbre importante que puede llevar a que los ciudadanos puedan tomar decisiones que no son las más adecuadas de acuerdo a su situación laboral o su trayectoria laboral futura. Tenemos un grado de fragmentación también en el sistema, Chile en realidad tiene un sistema bastante unificado si uno compara con otros países de la región, incluso con países desarrollados, sin embargo hay algún grado de fragmentación y de falta de coordinación de los distintos componentes contributivos, no contributivos, algunos regímenes especiales que todavía mantienen para las Fuerzas Armadas, esto también existe en otros países del mundo, pero también hay un reconocimiento ahí que hay quizás para pensar en el futuro la posibilidad de ir coordinando los sistemas. Lo que había hablábamos de la cobertura incompleta, explicada en parte por la persistencia de la informalidad, nuevamente Chile destaca en nuestra región con una informalidad relativamente baja si uno compara con otros países de la región, pero no deja de ser una informalidad importante que afecta a un segmento del mercado de trabajo y el no registro de las relaciones laborales, los ingresos laborales, por supuesto tiene su impacto en la sostenibilidad del sistema como un todo, pero también en las posibilidades de tener prestaciones adecuadas para esos trabajadores. Y finalmente, bueno, la escasa participación de las partes interesadas, ahí hay una oportunidad para poder facilitar la construcción o construir en la institucionalidad la posibilidad de una mayor participación de los actores, empleadores y trabajadores. Y finalmente, la mejora también en la gestión y en la administración que tiene que ver con uno de los principios que mencionabas anteriormente. En la próxima, bueno, si uno tuviera que hacer una consideración general de la propuesta, también esto ustedes ya lo tienen bastante presente y estudiado. Creo que desde la oficina de la OIT consideramos muy importante las propuestas de reformas y que están en discusión, que tienen que ver con la ampliación del componente no contributivo, tratar de mejorar el nivel de la prestación, avanzar progresivamente hacia la universalidad. Esto está muy en línea con la última recomendación justamente de la OIT, la recomendación 202 y creo que en ese sentido la PGU fue un salto importantísimo que hizo Chile en esa materia y creo que hay ahí un margen también para poder en esa senda terminar de completar la universalización de la cobertura. El aumento de la remuneración y del máximo imponible remuneración, atendiendo que en los últimos tres décadas Chile ha tenido progresivamente un aumento en los salarios reales, un progreso en esa materia y probablemente ahí hay un espacio también para poder aumentar la capacidad contributiva del sistema, el componente contributivo y poder alinearlo también con los otros subsistemas del sistema de seguridad social, en este caso el seguro de cesantía. La creación de un seguro social que vendría a completar el sistema con esa figura estilizada que les mostré, donde Chile podría dar un paso importante en alinearse con las características que tienen la mayoría de los sistemas previsionales de la OCDE y de otros países en el mundo, aumentando gradualmente la cotización, haciendo esa revisión periódica y los ajustes para mantener la sostenibilidad y también permitir el aumento de las prestaciones para las generaciones actuales, o sea, la posibilidad de tener un componente importante de solidaridad intergeneracional, pero también asegurando esa sostenibilidad en el futuro, esa solidaridad intergeneracional. Y finalmente la gobernanza tripartita que mencioné anteriormente. En cuanto a la reestructuración de la industria de ahorro previsional, yo no voy a dar mayores detalles porque no somos expertos en organización industrial de los sistemas privados de pensiones, pero recogiendo también las recomendaciones de la Comisión Bravo, creemos que es valioso discutir la posibilidad de esta separación de funciones, la introducción de los fondos generacionales y otras regulaciones que permitirían mejorar la eficiencia en la gestión de los fondos previsionales, entendiendo que hay un componente muy virtuoso desarrollado durante los últimos años, pero que requiere mejoras importantes. Entonces, si uno tuviera que resumir respecto a los alcances, la propuesta de reforma tiene un amplio espectro de alcance que abarca dimensiones muy relevantes para el desempeño, la cobertura, la suficiencia, la previsibilidad, la sostenibilidad y la solidaridad del sistema, en ese sentido valorar el proyecto y la discusión que ustedes están teniendo, porque abarca al mismo tiempo una reforma de distintas dimensiones en donde puede haber un progreso sustancial en materia de cobertura, especialmente en la dimensión más relevante que apunta este proyecto, que mejora la suficiencia, pero también las dimensiones de sostenibilidad, previsibilidad y el componente de solidaridad. Entonces, si me permiten para cerrar la presentación y estar a disposición de ustedes, me gustaría hacer como un resumen de cinco consideraciones generales respecto a la propuesta de un nuevo sistema mixto de pensiones, que tiene que ver también con otras presentaciones anteriores que hicimos en otros foros donde también participamos con la OCDE y con el Banco Mundial. Entonces, es un poco repetir algo que ustedes probablemente ya escucharon en otras oportunidades en los últimos meses. Creemos que esta arquitectura multipilar y el sistema mixto le permitiría a Chile aproximar a las mejores prácticas en la mayoría de los países de la OCDE en términos de, como decíamos, de arquitectura de su sistema de pensiones, efectivizando un sistema multipilar con balances entre los distintos componentes, no contributivos y contributivos de ahorro previsional y de solidaridad, abriendo el camino a un sistema mixto en su componente contributivo. Respecto a los estándares internacionales de la OIT, también el sistema propuesto permitiría que Chile pueda acercarse a estos estándares internacionales en materia de seguridad social en pensiones, más concretamente el convenio 102, el convenio que llamamos de norma mínima de seguridad social, y la recomendación 102 sobre pisos nacionales de protección social, también esto es un estándar que tiene que estar adecuado a la realidad política, institucional, económica y social de cada uno de los países, y en este sentido creemos que la posibilidad de universalizar la cobertura del pilar básico y mejorar también la posibilidad de mayor inclusión en el sistema contributivo permitiría aproximar al sistema con esta propuesta que tiene la recomendación 202. La tercera consideración de las 5 que voy a comentarles, tiene que ver con la construcción sobre avances realizados en las últimas décadas, creemos que esta propuesta construye sobre esos avances desarrollados y la experiencia que Chile ha tenido en materia de pensión y seguridad social en las últimas décadas, incluyendo propuestas de reforma realizadas en las administraciones gubernamentales anteriores, recientes, como la PGU, las pensiones solidarias, y el funcionamiento de otros subsistemas de la seguridad social, como por ejemplo el seguro de cesantía, hemos visto como el seguro de cesantía también tuvo un papel predominante, muy virtuoso en el momento de la pandemia, entonces creo que ahí surgieron numerosas enseñanzas de cómo fortalecer y cómo entender el funcionamiento de un componente de la seguridad social que combina un componente de solidaridad y un componente de ahorro individual. La cuarta consideración, la incorporación de propuestas de comisiones de expertos, creemos que esta propuesta construye también sobre numerosas de las recomendaciones de la Comisión Bravo, por ejemplo el aumento del salario imponible, la separación de funciones entre gestión de cuentas y gestión de portafolios de inversiones, entre otros, y en ese sentido son ustedes quienes tienen que considerar cuál es el diseño institucional óptimo para esa posible separación de funciones para poder optimizar el funcionamiento del sistema. Y también justamente darle más oportunidades al asegurado, al afiliado, en lo que refiere a las opciones para el portafolio de inversiones. Y finalmente, algo que creo que es uno de los aspectos más importantes en el cual hay una oportunidad para avanzar justamente en este año del centenario de la seguridad social en Chile, que es este rebalanceo entre riesgos sociales y riesgos individuales, en donde entendemos que hay una responsabilidad individual importante en el ahorro previsional, pero que también tenemos que reforzar la posibilidad de tener una distribución de los riesgos a nivel comunitario, a nivel de la sociedad. Como decíamos anteriormente, la pandemia ha sido un muy buen ejemplo para mostrar cómo los subsistemas de la seguridad social tienen que estar optimizados, tienen que estar modernizados para poder afrontar estas crisis a nivel social que enfrentamos, pero también las contingencias que enfrentan los trabajadores a lo largo de su ciclo de vida. Y en ese sentido, avanzar en combinar el componente no contributivo, la PGU, con un componente contributivo mixto, permitirá cambiar el sistema hacia un sistema de seguridad social complementado con un seguro social, un piso de protección social complementado con un robusto componente de ahorro previsional. Y en ese sentido, creo que Chile podría pasar a ser también un modelo de referencia para muchos países en la región y en el mundo, en donde se complementan y se balancean estos distintos componentes individuales y colectivos de riesgos de ahorro individual y de riesgo compartido, como es la propuesta que consideran ustedes en esta comisión. Si me permite, termino acá y quedo a disposición para cualquier pregunta y comentario y también ofrecer a la OIT para cualquier solicitud que pueda tener la comisión para complementar con información, con algo que pueda ser útil de la experiencia internacional. Incluso comentarles que muy recientemente estuvimos trabajando activamente el año pasado con la reforma que implementó Uruguay, que implementó el presidente de la calle POU, donde también a partir del trabajo una comisión interdisciplinaria y tripartita surgieron recomendaciones y el Congreso, el Parlamento, adoptó una reforma que también consolida un sistema mixto en las características de balancear el esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo para poder asegurar una vejez digna para todas las personas que habitan, en este caso, Uruguay. Entonces, en ese sentido, también ofrecer la posibilidad de intercambios y de consultar sobre la experiencia también de la configuración que obtuvo Uruguay para poder combinar las cuentas individuales con el Seguro Social. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted por su presentación, muy interesante. Y yo no sé si alguno de sus asesores o Patricia quiere hacer uso de la palabra, alguna apreciación. Muchas gracias, presidente. Solo declarar la disponibilidad a las preguntas, porque entiendo que aquí hay siempre preocupación por los estándares de la OIT que están reseñados en estos dos convenios y esta recomendación, también la experiencia internacional. Y recalcar, tal como dijo el director, que la OIT ha acompañado el esfuerzo del país en sucesivas revisiones del sistema y, por tanto, creo que tenemos la feliz coincidencia que quien dirige la oficina de la OIT en Chile ha tenido la participación activa en múltiples reformas y, por lo tanto, eso me parece que es un activo para que los senadores, por su intermedio presidente, puedan hacer todas las consultas que estimen y también pedir minutos si fuese algo más especializado que pudiésemos investigar y poner a disposición de la comisión, según los honorables, así lo requieran. Muchas gracias. Uno a veces como presidente de la comisión tiene algunas licencias para decir algunas cosas. Yo solamente, no preguntarle, ustedes tienen, es para fin una cuestión política lo que yo voy a decir. Yo sé que China no es parte, China no es parte de la OIT, sino que hay una asociación para determinados temas y la ODE tampoco está. Pero ustedes tienen, porque para mí es una tremenda transformación, algo que yo he leído en el diario, para ser de franco, no me he podido conseguir los antecedentes. Yo no sé si ustedes tienen esa posibilidad. Si es no, es no, no más, es una cosa cultural. La quiero tomar como una cosa cultural. China, actualmente, así lo señalan en los medios, va a ser un país que va a tener 1.700 millones de habitantes, creo que de aquí al 2030, por lo que yo tengo entendido. 1.700 millones. En la actualidad hay 300 millones de chinos que tienen o que van a cumplir 60 años. Y China está sumamente preocupada por el tema de las pensiones. ¿Y qué es lo que me resultó a mí interesante? Que China iba a invitar a participar, o ya estaba participando, y seguramente esa noticia la leyeron ustedes, estaba participando con los privados. ¿Hay alguna forma de poder conocer mayores detalles sobre eso? ¿Eso es posible? Porque aquí yo he tratado por otros sectores y no... No, si es para uso cultural, no van a hacer nada más. Bueno, eso se lo dejo como inquietud, porque sería interesante, a no sé si usted... 300 millones. Que tienen 60 años, porque ayer los chinos, miren la paciencia china, inteligencia china, ellos se jubilan a los 60 años. Estaríamos rejubilados nosotros. Bueno, ya. Bueno, efectivamente, senador, a ver, China es miembro fundador también del OIT. Ah. El año 1919, y también, bueno, ha sido parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, inicialmente, entonces, es miembro pleno, y también reconocer que es un miembro cada vez más protagonista también en la OIT. Y justamente cuando me tocó comenzar a trabajar en la OIT, se inició una solicitud, una cooperación técnica muy importante con China, porque China no tenía un sistema nacional de seguridad social. Tenía un sistema basado en las empresas, que son empresas mayoritariamente estatales, entonces eran las empresas que pagaban las prestaciones de vejez. Pero claro, ante el cambio demográfico importante, China tuvo que implementar un programa de reformas sucesivas donde han ampliado y han introducido una pensión también universal, que progresivamente la han ido instrumentando, han ampliado también la posibilidad de tener un componente de seguro social y también una posibilidad de ahorro individual y colectivo. Entonces, ciertamente Chile ha avanzado en todos los frentes para ir construyendo ese sistema necesario para un país que claramente está envejeciendo o ya ha envejecido en forma muy rápida y tiene un dilema demográfico justamente por las políticas demográficas que tuvo en las últimas décadas. Entonces, en términos generales, si yo tuviera que comentarle no solamente de China, sino también de los otros países que han ido avanzando en esa transición demográfica, todos los países han ido construyendo ese sistema multipilar. Y probablemente si estuviera un colega del Banco Mundial o del OCDE, le contaría una historia similar. No hay un solo instrumento que pueda resolver el dilema de la seguridad de ingresos de una población que envejece. Entonces, la recomendación y el consenso que nosotros notamos entre los organismos es que hay que apostar a una construcción de un sistema con distintos instrumentos, con distintos pilares, porque la realidad también demográfica y laboral sigue siendo muy heterogénea. En algunos países un poco más, en otros países un poco menos. Entonces, tenemos trabajadores más rezagados que tienen ingresos laborales más bajos que otros colectivos de trabajadores. Entonces, también necesitamos sistemas que puedan dar cuenta de esa realidad heterogénea del mundo del trabajo y del nivel de remuneraciones que tienen los distintos trabajadores. Y también dar cuenta de todavía esa persistente cantidad de personas que no participan a lo largo de su historia o participan en forma intermitente en el mundo del trabajo. Lo más notable y lo más fácil de ejemplificar es el caso de las mujeres, pero no exclusivamente. Entonces, la tendencia es tratar de tener un sistema completo con los distintos instrumentos, componentes de ahorro, componentes de seguro social, un componente no contributivo o universal que pueda dar ese piso de seguridad económica y tratar de articular eso en un sistema coherente que complemente los distintos subsistemas. Le agradezco y reitero, la pregunta fue con índole cultural nomás. Bueno, me ha solicitado la palabra el senador Carlos Cuchel, después la senadora Sepúlveda, el senador Edwards y el senador Saavedra. La idea es que se vaya contestando al tiro las inquietudes o prefieren que primero le hagamos las preguntas y después, ya, ok. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a don Fabio y a doña Patricia Roda, agradecer todo lo que nos han ilustrado, saludar a la señora ministra y a nuestras autoridades invitadas, y preguntarle al señor Bertranum, don Fabio, qué país es modelo según la OIT, a cuál nos debemos acercar. Porque, ¿cuáles son mis preocupaciones, presidente? Nosotros desde el 2014 prácticamente estamos estancados en materia de crecimiento económico. Somos los que tenemos más altas tributaciones a las empresas y a las personas. Y no se nota porque tenemos escondido el tema previsional. Eso nos tiene muy complejos. Ha disminuido la inversión interna y externa. Ha caído la productividad. Sigue aumentando la economía informal desde el 2014. Se nos ha caído últimamente la calidad en la educación. Y la pirámide demográfica aquí también nos está afectando. Y nosotros somos, no sé, yo creo que tú eres de los últimos baby boomers y después ya viene menos gente acá en Chile. También. Entonces, cada uno tiene que financiar para sí mismo porque antes cinco personas activas ayudaban a financiar una jubilación. En Alemania, en este momento, 1,8 personas financian a una y bajando. A eso vamos a llegar, quizás ya llegamos. Entonces, las matemáticas no dan. Por otra parte, me quiero referir al tema crediticio. Por otro lado, como decía el ministro de Hacienda, hay como una piscina, un monto de recursos previsionales que hacen que las tasas de interés sean convenientes y bajas. Acá hubo retiro, las tasas de interés subieron, subió la inflación, etcétera, etcétera. No me voy a... Se generó un daño. Entonces, los créditos de consumo, los créditos habitacionales aumentaron de costo y disminuyó la cantidad de plata que le prestan, disminuyeron los plazos a que usted puede acceder. La economía está estancada, pero los fondos previsionales siguen aumentando porque se pueden invertir una proporción grande de ellos en otros países. Y los otros países sí que crecen. Nosotros estamos ahí, plano. Como Haití, como he dicho otras veces. Hemos perdido poder adquisitivo en estos 10 años. Un pan, hace dos, tres años, el kilo de pan valía 800 pesos, ahora vale casi 2.800. Y eso afecta a los jubilados y a todos. Y nosotros pretendemos, con 30 años de cotización, financiar 30 años de jubilación. ¿Cuánto tiene que ser la mitad del sueldo para financiar la mitad? Y sin rentabilidad, porque a eso me quiero referir. Teniendo una economía estancada, cae la rentabilidad de los fondos y, bueno, disminuye el crecimiento. Y después tenemos ya durante 11 años, menos un año, déficit fiscal recurrente. Todos los años déficit. Aumenta la deuda interna y externa. Entonces, nuestras cotizaciones previsionales son un ahorro obligatorio. Si no tenemos otra inversión, ni interna ni externa, este es el ahorro que tenemos. Y genera un piso a la inversión. Hoy día esto es capital. Y el gobierno nos propone trasladar una parte del capital a gasto corriente. Algo que se ahorraba y que iba a generar beneficio en el mercado de capital, ahora se va a gastar inmediatamente con el tema de la, que llaman, solidaridad. Entonces, se va a retirar, vamos a tener menos inversión todavía. Esa es mi preocupación. Por ahora, presidente. Muchas gracias. Gracias al senador Kutcher. Tiene la palabra el senador Edwards. Y después la, no, tú me la viste primero. Ella es muy rigurosa. Muy bien, muy bien, senador. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Muchas gracias por su presentación. Don Fabio, Patricia y saludar también a todos los, a la ministra y todos los representantes acá. Yo voy a hacer un comentario y algunas preguntas, pero usted habló de que esto es parte de un consenso. Yo le quiero decir que yo no, parece que no me siento parte de ese consenso y creería que la mayoría de la sociedad chilena no es tan parte del consenso. Yo voy a decirle un par de comentarios. Por ejemplo, usted pone acá una estructura, cobertura vertical, cobertura horizontal, pero el pilar contributivo lo pone para solamente un pedacito muy pequeño de la población. En circunstancias que en Chile el pilar contributivo es muy importante, más allá que hay una gran parte de solidaridad. De hecho, el señor Bravo nos decía que era 85% en el caso de las pensiones de mujeres y un 60% en el caso de hombres. Pero el pilar contributivo es muy importante y es la base de la capitalización individual. Entonces, lo segundo que veo en la página siguiente, y se habla aquí de algunas cosas que también me llaman un poco la atención. Por ejemplo, ausencia de la contribución de empleadores. Claro, si usted quiere que los empleadores paguen el 6% y quitárselo a las personas que no quieren los chilenos que le quiten el 6%, usted lo llama como una contribución del empleador y por lo tanto no se lo estamos quitando a la gente el fruto de su trabajo. Esto no es parte de un consenso en Chile, pero ni cercano. De hecho, el consenso es contrario a lo que dice o lo que hay implícito con decir que hoy día la contribución no existe, contribución de los empleadores. Todos sabemos que quién contribuye va a ser un problema de elasticidad, digamos, y no que no hay o que sí hay. Me parece que no es una forma correcta de ponerlo acá también. Habla incertidumbre de las prestaciones a recibir por la parte de la componente de oro individual. Efectivamente hay incertidumbre porque depende de la rentabilidad, pero en Chile dos tercios de los ahorrados son rentabilidad, dos tercios para arriba. La incertidumbre en la gran mayoría de los sistemas de pensiones viene por lo que va a ser capaz de hacer el gobierno en los años cuando uno se jubile. Y gobiernos que enfrentan altas inflaciones, por ejemplo, la pensión que viene de parte del gobierno garantizada supuestamente se desploma. Entonces, también decir acá como un consenso de que la incertidumbre viene por el pilar contributivo, no sé si es lo correcto. Avanza diciendo excesiva responsabilidad en toma de decisiones. Sí, por ejemplo, los casos de estas compañías que le decían, recomendaban a la gente irse a un fondo y ellos hacían lo contrario para poder obtener ganancias. Pero también de las recomendaciones de organizaciones como No Más AFP, que trataron, le dijeron a la gente que se había del fondo E y el fondo E, pero No Más AFP, no sé si es un grupo que usted podría decir, son parte de quienes apoyan la capitalización individual. No, son parte de los que están más por el lado de lo que usted pareciera considerar que es el consenso. Que yo no estoy seguro si eso sea así. Habla la fragmentación AFP, PGU, DIPRECA, CAPREDENA. Le falta otro, que son las leyes de reparación, pero acá una de las cosas que va a pasar acá, según el proyecto del gobierno, es que van a haber pensiones de privilegio, que son las personas que van a tener la PGU, más la ley de reparación. Por lo tanto, vamos a generar más fragmentación, algo que al parecer no está, pero tampoco es un consenso, por ejemplo, al menos en esta sala. Ineficiencias de la administración. A mí me gustaría saber cómo usted justifica esto, también planteado como un consenso, porque lo que se está proponiendo, en particular en el informe financiero, respecto al costo de lo que va a ocurrir, digamos, por este nuevo sistema, es 190, ¿no es cierto? Y lo que dicen las consultoras es de que 390. Por lo tanto, es un costo mucho más alto. Me gustaría saber de dónde saca la OIT, como base de un consenso, que existen hoy día en eficiencia de la administración, de que ocurre hoy día en el sistema chileno. Luego, a usted habla acá que, claro, permite mejorar pensiones en la página 5, hoy asegurando sostenibilidad en el futuro. Pero la única persona que usted menciona es la Comisión Bravo. Y la principal conclusión que nos dio David Bravo en la sesión pasada fue que este proyecto se preocupaba de las pensiones de hoy día, buenamente, pero descuidando las pensiones del futuro. Por lo tanto, no era un sistema tan sostenible y tampoco había una justicia respecto a qué es lo que va a hacer el Estado con las pensiones del futuro respecto a las de hoy. Entonces, cuando se plantea acá que hay una sostenibilidad y una solidaridad y no se cuestiona, quizás, o por lo menos se plantea que tenemos que también preocuparnos de las pensiones del futuro, a mí también me llama la atención. Así que me gustaría saber por qué tenemos diferencia en esto. Lo mismo que el tema de separar funciones, especialmente dentro del contexto de un acuerdo. Los chilenos quieren poder elegir quién administra sus ahorros. Eso llega hasta el 90%. Entonces, cuando la separación de funciones se plantea como un organismo único, al menos en la captación de los recursos, eso no es lo que quieren los chilenos. Y tampoco los chilenos quieren, o un porcentaje importante que sea el Estado que los administra. Entonces, acá se hace un administrador único, cosa que usted quizás no ofensó, pero ha hablado de un consenso, y además se licitan las carteras y cuando se declara desierta las administra el Estado. Entonces, que no es, al parecer, lo que la mayoría de las personas quieren. Entonces, yo quiero... Tenemos visiones distintas, ministra, pero la licitación de carteras del 10% de todos, la forma en que se licita, a mi juicio, podemos tener opiniones distintas, pero para mí es una estatización descubierta, que no es lo que la gente quiere cuando manifiesta su intención de poder elegir. Entonces, yo aquí quiero saber un poco a qué consenso, a qué se refiere, porque yo veo que hay muchas cosas que no son de consenso en su presentación, don Fábio. Muchas gracias. Sí, a ver, a ver. Oye, evitemos los diálogos, pero sí que es muy interesante lo que ha sostenido. Yo le doy la palabra a la... después le voy a pedir que este punto lo... Sí, sí. Sí, ya está bien. Podría, podría... Ya, si ustedes están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Perdón, si queremos salir de un debate de licitación, yo no tengo problema. Yo acabo de hacerle muchas preguntas al encargado de los ITM, me gustaría que se respondieran, y no tengo problema en discutir el tema de la licitación. Pero no, es que yo creo que no hay que abrir este tema. Es que, a ver, a ver, a ver. Estamos... Nosotros, él ha hecho una presentación, aquí pueden haber parlamentarios que tengan una opinión distinta a lo que le ha dicho. Bueno, él va a ser el que le va a contestar, y si es necesario en algún minuto alguna precisión de la ministra, encantado. Tiene la palabra. Presidente, por favor, te lo pido que la ministra tenga la palabra ahora porque tiene un pronunciamiento sobre el texto de la ley que está en debate. Eso es lo que hizo el Senado de los Rojos. Pero esa pregunta se la podemos hacer y la contestar a ella. Es que le pregunta a un organismo internacional que no es el que promueve el texto que está en debate, lo promueve el Ministerio de Estado. Nosotros no le podemos decir a los invitados qué tienen que decir y qué no deben decir. No, no, no. Primera cosa. No estoy diciendo eso. Le estoy pidiendo que le dé la palabra a la señora ministra porque tiene que ver con una tergiversación en mi entienda nuevamente del tratamiento de la ley. Ya, pero yo pediría que no diálogo y debate entre los parlamentarios porque estamos hoy día frente a ese tema. Pero yo le voy a ceder la palabra a la ministra lo más breve que se pueda para poder aclarar lo que usted considera que no es adecuado en la presentación que ha hecho un senador con que tiene todo el derecho a pensar distinto, aunque a mí no me guste o no lo que él diga. Ya, pero que, ministra. Ya, pues dejemos que la... Disculpe, presidente, por ser muy breve. Lo que pasa es que más allá de la discusión de la licitación, que es algo que se puede discutir, aunque solamente quiero decir que se viene proponiendo desde el 2006, desde la comisión Marcel. Y la oposición a los movimientos de la industria solo ha permitido que se haga licitación a los nuevos afiliados, donde han bajado considerablemente las comisiones. Pero uno se preguntaría por qué después de tanto tiempo todavía hay oposición a la competencia dentro de las mismas ministras ahora. Pero para precisar, cuando se presentó por el Ejecutivo acá el proyecto, se presentaron las indicaciones comprometidas. Y una de ellas, que ha sido la más clara, es que aquí no hay radicación de fondos previsionales por defecto en el Estado. Entonces, eso era lo que le quería comentar, porque eso es parte del primer debate, pero eso se ha ido actualizando con los compromisos del Ejecutivo. ¿Está entregada esa indicación? No, porque nosotros necesitamos... Presidente, si usted me permite para poder explicar. Sí, sí. Es muy interesante la pregunta, porque... A ver, oye, con todo respeto voy a hacer uso del reglamento. Yo quiero decirte que esta no es una conversación entre tú y la ministra, que hay otros senadores ahí invitados, hay temas que no se han visto, no porque no se quieran ver, porque nosotros estamos a la espera de un documento que nos va a entregar el gobierno. Bueno, y cuando tengamos ese... Entonces, ¿qué sacamos con discutir cuando vamos a tener una, por decirlo así, una especie de protocolo, por llamarlo así, de temas que vamos a proponer próximamente, para ser más exactos, próximamente sobre lo que sugiere el gobierno y en donde nosotros tenemos que darle una respuesta. Entonces... Nosotros tenemos las indicaciones redactadas. El tema es que de acuerdo al trámite legislativo necesitamos que se apruebe la ley de legislar. No las podemos ingresar si aquí no avanzamos en la ley de legislar. Entonces, hay cosas en las que vamos a poder estar de acuerdo, otras seguramente no, pero en las que estemos de acuerdo avancemos. Por eso le hemos propuesto a la comisión que avancemos en la ley de legislar, porque si no quedamos en una situación de un imposible, con un bloqueo. Ahora, lo que pasó en gobiernos anteriores debiera servirnos más que de excusa, de ejemplo, para que no nos vuelva a pasar. Eso, Presidente. Lo único que le puedo decir... Sí, no. Sí, es que va a hablar la Senadora. Lo único que le puedo decir, muy cortito, Ministra, que nosotros vamos a darle garantía a todos y aquí no va a suceder lo que puede haber sucedido en el pasado, que hubo proyectos que estuvieron dos, tres, hasta cuatro años guardados. Aquí hay una definición y yo en ese sentido, yo soy partidario de definir las cosas pronto. sea a favor o en contra. Si tengo que votar en contra, la idea de legislar la voy a votar en contra. Pero para eso, ¿cómo voy a estar diciendo voy a votar en contra si todavía no he leído lo que el gobierno está dispuesto a ceder, a entregar? Esperemos que... Esto se va a resolver el tema este, vamos a tener el documento en los próximos días, o sea, mañana o pasado, y ahí yo conversaré con los miembros de la comisión y viceversa para precisamente tomarnos el tiempo adecuado, pero en ningún caso aquí pretendemos dilatar y dilatar este tema que es bastante sensible, porque sería un discurso contradictorio. Estamos hablando de cómo solucionamos los problemas de las pensiones y no avanzamos, avanzaremos en algo. Hay propuestas sobre eso. Bueno, pero yo esperaría hasta la próxima sesión, que espero que haya novedades. Tiene la palabra la senadora Sepúlveda, el senador Saavedra después, y finalmente le damos la palabra para contestar la inquietud. Solo hacer algunas precisiones, ¿no? Porque decir que nosotros aprobamos la idea de legislar en la Cámara de Diputados casi unánimemente en su minuto, pero además para que pudiéramos hoy día tener PGU, nosotros le solicitamos al gobierno del presidente Piñera dividir el proyecto, y hoy día tenemos PGU porque nosotros además, desde la oposición en ese minuto, ¿no es cierto?, impulsamos a que esto ocurriera. Entonces cuando nos dicen, mira, nosotros hemos obstruido permanentemente, eso no fue así, presidente. Pero nosotros allá en la Cámara de Diputados, espere, espere, nosotros en la Cámara de Diputados, nosotros votamos favorablemente, e incluso insistimos en la división de los proyectos para que, porque si no, no hubiéramos tenido ni siquiera PGU, nada. Entonces creo que, y además porque la tramitación de los proyectos aquí son absolutamente distintas a lo que ocurre allá. Aquí si no tenemos lista la idea de legislar a lo menos, ¿qué saca la ministra con colocar indicaciones? Si ya estás diciendo que no, solo a la idea de poder discutir el tema. Entonces es un, a diferencia de lo que ocurre en la Cámara, que es una discusión completa entre lo general y lo particular. Entonces, esa metodología distinta hace necesario que ojalá, lo antes posible, nosotros podamos votar a lo menos, y después las indicaciones las votará como cada uno estima conveniente. Pero si no, mire, ¿sabe lo que pasa? Que estamos casi perdiendo el tiempo. Porque si la idea de legislar, ustedes plantean que no, bueno, se acabó. Y terminamos y esperamos 50 años más para ver qué es lo que ocurre. Bueno, yo primero quiero pedir disculpas por esta discusión interna, a una organización tan importante como la OIT. Y yo quiero agradecer además, porque, por cosas, yo diría, particulares de mi región, donde han recibido a mineros, ¿no es cierto?, que han sido exonerados de Codelco, y que ustedes han tenido una, yo diría, una acogida. Los mineros fueron a Ginebra, estuvieron allá con las más altas autoridades. Aquí en este minuto estamos en una etapa de conciliación, de ver esto, así que agradecerles, entendiendo que es un rol que han tenido en forma muy activa. Y lo segundo es que yo creo que cuando uno plantea un proyecto y una reforma de este tipo, tiene que ver cuáles son los principios a los cuales quiere proteger. Y cuando uno analiza qué es lo que pasa en el sistema chileno, y puede ver además cuáles son los convenios, las resoluciones que hoy día ustedes, y eso es lo que yo creo que es un consenso. El consenso es cómo los países del mundo, ¿no? Los países del mundo, de todo el mundo, han planteado que existen convenios y resoluciones, los cuales nosotros también hemos firmado. Y frente a eso, a mí me parece fundamental el que nosotros tengamos, que se tenga como consenso, ¿no? El derecho y beneficios adecuados prevecibles. O sea, el jubilado, la jubilada tiene que saber con cuánto, ¿no es cierto?, va a recibir. Y eso lamentablemente en el sistema chileno no sabemos cuánto esa persona va a jubilar porque los fondos dependen de un sistema en el cual, ¿no es cierto?, los intereses o las rentabilidades van bajando y subiendo todos los días. ¿Qué voy a decir de hoy? Pero imagínense la igualdad de género. O sea, hoy día la disminución y la diferencia que tenemos entre hombres y mujeres es brutal en Chile. Es brutal. O sea, la pobreza que hoy día tienen las mujeres y el rostro femenino es la pobreza, ¿no es cierto?, pero tampoco estamos haciendo nada para igualarla. Es el problema. Para buscar la forma de... Y lo otro es la gestión y la administración transparente del sistema. Estuvimos aquí a la AFP y nos fueron capaces de contestar tres veces la misma pregunta, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto están ganando? Si bien es cierto, es público, ¿ah?, pero ¿cuánto están ganando efectivamente en un negocio? Que a mí me cuesta decirle que es un negocio y una industria cuando estamos hablando de seguridad social, ¿no? Entonces, en esta industria, ¿ah?, que es la AFP, ni siquiera estamos hoy día, ¿no es cierto?, transparentando, porque esto lo está conociendo además todo Chile, en relación a lo que están ganando. A mí me interesa mucho este enfoque que ustedes han planteado, ¿no?, de las distintas, yo diría, bases de esta pirámide, que yo creo que es absolutamente, yo diría, pedagógica, para lo que deberíamos ser y no tenemos. Entonces, si ustedes nos pudieran, de alguna manera, homologar, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Chile en base a esta pirámide? ¿En qué país está en Chile? Sí, esa era mi otra pregunta. Pero, pero, ya, pero, ya, pero, 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 relájate, toca esa cosita, ¿ah? Entonces, no, si yo estoy feliz tocando aquí a... Entonces, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me interesaría, de parte de ustedes, ¿no?, en que nos pudieran explicar cómo ven ustedes como está Chile, ¿no? Porque nosotros, efectivamente, en el primer plamo, en la prestación universal de la PGU, no hay nada en seguro social, a mi juicio, a lo mejor puede que yo me equivoque, ¿no?, en este seguro obligatorio que deberíamos tener y que este proyecto quiere incorporar racionalmente, y el régimen complementario, obligatorio, individual, o voluntario, colectivo, que es donde hoy día tenemos, a mi juicio, el 10% y la gran torta, ¿no? Y el APB, el aporte previsional voluntario, que sería, ¿no es cierto?, el componente número 3. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran, de alguna manera, ir definiéndonos cómo ustedes ven en este, en esta torta, lo que está ocurriendo en Chile. Y me gustaría saber cuántos países, ¿no?, se acogen a este, a este sistema, la proporcionalidad de la pirámide en relación a lo, a lo, a lo que tenemos, y eso, eso por ahora, y decirle al senador Cucha que precisamente porque todas las, perdón, por usted intermedio, presidente, con su sonrisa, ¿ah?, con su sonrisa, no, por su intermedio, presidente, precisamente por todas las complicaciones económicas que hoy día tenemos, imagínate, tener que hacer todo esto con impuestos, ¿ah?, y con recursos que tiene el Estado para hacer muchas otras cosas que nos complican. Entonces, cuando uno piensa que cómo podemos mejorar las jubilaciones hoy día, porque ese es un problema, hoy, no en 30 años más o el 2070, y precisamente los jubilados van a ser una población importante de reactivación económica, económica en base a las pensiones que puedan tener. Eso, presidente, muchas gracias. Oye, les quiero señalar, sí, sí, les quiero señalar lo siguiente, les quiero señalar lo siguiente, que quedan 10 minutos de sesión, yo la voy a prorrogar por 10 minutos más, para que le demos a lo menos 10 minutos, 15 minutos, para que él pueda, no sé si se va, para que por lo menos pueda, dejamos al senador Saavedra y después le damos la palabra al ministro, al senador Saavedra. Quiero decirle que estoy calmado. Sí, sí, sí. Pero, a ver, yo quiero, me gustaría saber si usted tiene algunas mediciones, porque, ¿qué promueve la OIT? El trabajo decente y los salarios dignos. Y esa es la base de la discusión. Cuando aquí se dice que paguen más, es que es cierto. Voy a estar buscando, ¿cuántos trabajadores en Chile ganan 400 a 500 mil pesos? ¿Cuántos trabajadores? Es el 17% de los ocupados. Después está el tramo entre 300 y 400, entre 500 y 600. El 12,5% de los ocupados gana 500. Y el 11,1% ganan 600. Eso viene hace rato, porque a esto hay que agregar otra cosa más. Una forma de distribuir ingresos, otro derecho que establece también la OIT y que está en el Código del Trabajo, es la negociación colectiva. ¿Y cuántos trabajadores negocian colectivamente en Chile? Es que esto es previo a la discusión de la previsión. Si eso es parte de la seguridad social. Cuando se habla de la seguridad social, se está hablando de esto, de los ingresos de los trabajadores y además de la estructura salarial. Aquí está durmiendo el sueño de lo justo, un proyecto que tiene que ver con que las gratificaciones no pueden ser parte del sueldo mensual de los trabajadores. Eso tiene otro origen que tiene que ver con cómo el trabajo hace subir las acciones de la empresa y por eso es que se distribuye entonces esas utilidades y se reparten entre los trabajadores. Entonces, como tenemos esa trampa allí en la estructura salarial de los chilenos y chilenas que trabajan, claro, las imposiciones son menores. Entonces, eso también a mí me gustaría saber en cuánto impacta finalmente en los sistemas de pensiones. Y el 30% que tenemos de personas con trabajo informal, pues, y eso se arrastra por mucho tiempo. Entonces, también impacta, claro que sí. Y una cosa que yo no, por lo menos, no es parte de los consensos a propósito de esto, deben ser, parece, 90.000, lo me corrige usted, ministra, los chilenos que fueron exorgerados, que violaron los derechos humanos y que en suma se asumieron a la ley Várez, Réti, en fin y todo lo demás. Y que están vivos. Y ellos no tuvieron el privilegio que les violaran los derechos humanos para tener las dificultades que hoy día tienen previsionalmente. Entonces, eso también, a mí me parece que debiera ser parte de los consensos. Si no, no nos vamos definitivamente a entender, porque, claro, unos vemos con unos ojos y otros con otros. Pero créanme que nosotros sentimos lo que le pasa a 90.000 familias en el país que viven en condiciones miserables porque lo único que tienen por ingreso es la pensión Vález o Réti. Y por eso es que hay que aceptar esto otro. Porque no fue un consenso que le violara los derechos humanos a ese grupo de chilenos. Que creo que hay que considerarlo finalmente en esto. ¿Y de qué se trata esto? De que demos paso a que fundemos un sistema previsional distinto al que tenemos hoy día. Si queremos mantener esto, también es bueno decirlo. Porque hoy día, presidente, ustedes tienen una mayoría aquí en el Congreso. Y la responsabilidad de ser mayoría es buscar consensos justamente para resolver los problemas que están en la sociedad insolutos por años. La semana anterior un senador dijo aquí hay buenas pensiones. ¿Qué buenas pensiones? Voy a nombrar una persona. Vitalia Murillo que vive en los cerros de Talcahuano. ¿Sabe cuánta es su pensión del pilar contributivo? 41.000 pesos. 41.000 pesos. Eso gana una chilena que trabajó 20 años en una pesquera en Talcahuano. Entonces, así, no. Me da la impresión que pareciera ser que estamos bastante lejanos de la realidad de millones de chilenos. Y cuando queremos resolver un problema de hoy día son 1.500.000 chilenos que tienen bajas pensiones y que hay que resolverlo ahora. Por eso es que es importante entonces esta otra parte de discutir y llegar a un acuerdo, un consenso, por lo tanto, para resolver los problemas ahora y no el 2070 como quieren algunos. Antes de darle la palabra a la ministra y que don Fabio pueda contestar, yo quiero decir dos cosas. La primera es decirle que esto más parece una discusión política que hay que darla, pero cada uno tiene sus argumentos, pero aquí no están los buenos, no están los malos. Todos aquí queremos mejorar las pensiones. El tema está es cómo lo hacemos y algunos que es lo que pensamos, que la forma en que el gobierno quería hacerlo con un proyecto que fue rechazado no era la forma, hay que buscar una alternativa. Entonces estamos hablando, estamos pensando cosas que todavía ni siquiera sabemos. O sea, ¿cómo le voy a decir voy a votar a favor y en contra si todavía no tengo en mis manos lo que el gobierno piensa hacer cambio? Ahora, si el gobierno manda exactamente lo mismo, obviamente no vamos a votar a favor. Por eso que estamos esperando en un plazo razonable, así como que se quiere que esto se vote en, digamos, la idea de legislar, se vote lo primero antes de las indicaciones del gobierno, bueno, de aquí a la próxima semana ya vamos a tener una visión, por lo menos la oposición mucho más clara y la ministra también va a conversar con ustedes. Lo que pasa es que ellos han estado trabajando y preparando algo, digamos, algunos cambios. Ahora, yo no quiero entrar a decir que alguien se equivocó o no dice la verdad, no quiero pensar eso, pero aquí hay opiniones bastante erróneas. Yo tengo entendido, a mí me llegó, esto lo está viendo mucha gente en este minuto, me llegó a mí un WhatsApp diciéndome, oye, cuando esto se vio en la Cámara de Diputados, yo no estaba en esa época en la Cámara de Diputados, estaba acá, cuando tú estabas en la Cámara de Diputados, ¿qué es la idea? ¿Eso fue rechazado en la PGU? ¿Fue rechazada en la Cámara de Diputados? Bueno, bueno, también la Comisión de Trabajo también rechazó, del Senado también la rechazó y se demoró varios meses. Bueno, pero el tema es el siguiente, es que démosle tiempo al tiempo en el contexto de responsabilidad a, es que no podemos estar disponiendo, yo no quiero poner en duda lo que diga cada uno, porque tendríamos que, pero lo único que yo quiero decir, quiero decir claramente de que aquí se busca lo mejor y lo mejor tiene distintas perspectivas y distintas miradas, pero antes de decir que no, por lo menos denos la oportunidad a la oposición de leer qué el gobierno está dispuesto, qué cambios el gobierno está dispuesto a lo que se rechazó y mientras no tengamos eso, ¿cómo va a estar diciendo una cosa? Entonces, yo entiendo las pasiones que generan estos temas, yo voy a prorrogar la sesión 15 minutos y a las 12 y 15 yo también tengo y muchos de ustedes tenemos reuniones de bancada, entonces a las 2 y cuarto terminamos con lo que se pueda y le damos la palabra un par de minutos a la ministra y después a don Fabio para que pueda contestar lo que pueda. Gracias, presidente. Bueno, entendiendo el espíritu de lo manifestado, quiero señalar a propósito de lo que le indicaba al senador Edwards para precisar porque más allá del tema de fondo, no hay ninguna voluntad del Estado de estatizar ningún tipo de fondo y esto, ¿se acuerda que le hablé de la indicación? La última indicación que entró en el trámite de la Cámara fue precisamente la que cambió lo del default. Esto está y estaba en este rato pidiendo que me lo chequearan para mayor certeza de todos. En la página 118 del oficio que la Cámara les dirige a ustedes donde dice ahora en cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que junto con cumplir los requisitos del título, la base de la licitación y la normativa de la superintendencia ofrezca a cobrar la menor comisión a que se refieren las bases de la licitación por concepto de la gestión de las inversiones. ¿Qué ocurre? Que cuando no hubiese ningún asignatario de la licitación en ese caso tendría que ir a la entidad de la menor de comisión ofrecida. Perdón, la propuesta era que fuera el inversor estatal pero quedó con defecto para la menor comisión ofrecida. Entonces, eso ya está solucionado. Sí quedaron indicaciones concordadas o propuestas y que se pusieron acá que son la de la transición entre la comisión de saldo de administración a saldo de flujo a saldo porque todos sabemos que lo que hemos pagado flujo hemos pagado parte de también el futuro entonces hay un descuento. El límite global de las comisiones implícitas de que son las denominadas o conocidas como comisiones fantasma porque hay que buscarle algún tipo de límite global tiene límites individuales no globales. También las nuevas modalidades de retiro a través de un eventual seguro longevidad que eso está en estudio de la OCDE y que lo está llevando adelante el subsecretario. Y los nuevos mecanismos de cotización para informal y para independientes para facilitar la cotización de ellos tenemos varias propuestas ahí pero necesitamos habilitar la idea de legislar para poder empezar a sacarlas esos temas porque esos temas se pueden resolver y los mecanismos para fortalecer la cobranza previsional de las declaraciones declaradas y no pagadas las DNP. Entonces hay varios temas en los que podemos avanzar en el seguro laguna que yo creo que va a ser un beneficio para todos en el mismo tema el tope imponible pero para eso necesitamos poder indicar hay temas en los que va a ser más difícil ponerse de acuerdo incluso en algunos para que no nos pongamos que sería lamentable pero hay varios en los que sí podemos avanzar y esa es la petición que le hacemos como ejecutivo eso gracias gracias ministro ministra bueno y tiene 12 minutos para poder contestar lo que pueda contestar muchas gracias presidente bueno a ver agradezco la posibilidad de presenciar también el debate entre ustedes yo creo que este es la riqueza del mecanismo republicano y de poder compartir distintas visiones y distintas ideas y es también la si se quiere la obsesión o el mandato que tiene la OIT que trabaja en forma tripartita y por eso la palabra consenso está reflejada en varias de las láminas porque en definitiva la OIT está al servicio de ustedes para poder colaborar en la construcción de un consenso entendiendo que hay visiones distintas interpretaciones del diagnóstico y de las posibles soluciones entonces a ver hay una pregunta muy concreta ¿qué país es modelo? en ese sentido quiero ser muy explícito la OIT no propone un modelo único justamente en forma estilizada refleja lo que es las características principales que tienen los sistemas en el mundo entendiendo que detrás de ese promedio general hay casos particulares como puede ser el caso de Chile donde para pensiones hay un pequeño componente de seguro social que funciona para el seguro de invalidez y sobrevivencia pero no para el componente de la prestación de vejez y en ese sentido un poco manifestar que hay una oportunidad para pensar la posibilidad de introducir ese componente que no está presente en el sistema y por eso esa figura que es una figura estilizada no pretende reflejar la situación de Chile o la situación de otros países creo que había otro comentario interesante sobre la situación actual económica y si este es el momento oportuno para hacer ciertas reformas y en ese sentido Chile al igual que en nuestra región estamos en una etapa de crecimiento bajo estamos en una etapa donde hay distintos factores macroeconómicos que explican ese crecimiento bajo pero no necesariamente inhibe la posibilidad de discutir una posibilidad de reforma de la seguridad social a veces si uno ve la historia de la seguridad social en muchos países del mundo las crisis fueron una oportunidad para poder actualizar modernizar ampliar la seguridad social la gran crisis de los años 30 habilitó en Estados Unidos la creación también del seguro social el seguro de desempleo y un sistema que se mantiene hasta la actualidad por supuesto no está libre de dilemas y de desafíos y en ese sentido creo que todos los sistemas se ven afectados también había un comentario respecto a la a la incertidumbre de los asegurados obviamente estaba esto referido a la incertidumbre que puede generar la prestación que deriva del componente de ahorro individual que depende de la acumulación de ahorros de la tasa de interés y otras variables perfectivamente los sistemas públicos también tienen un componente de incertidumbre y por eso también está reflejado la necesidad de discutir cómo es el ajuste por inflación tenemos muchos países que han sufrido el impacto de la pandemia con un aceleramiento de la inflación y no tenían reglas muy claras de actualización de las prestaciones de acuerdo a la inflación y mucho debate en los países para poder realizar esa discusión entonces en la discusión que ustedes están teniendo creo que hay que pensar todos esos dispositivos tanto del componente de ahorro previsional individual o colectivo pero también en esa eventual posibilidad que haya un componente de seguro social y ver también los mecanismos que pueden asegurar esa estabilidad esa predictibilidad y esa reducción de la incertidumbre para los asegurados Senador en ese sentido Senador Rosco el comentario respecto al consenso la primera parte se refería al consenso internacional y este acuerdo que tiene que ver con los convenios y que tiene que ver con esa configuración general y también reconocer que efectivamente en lo que refiere al diagnóstico cuando refería a consenso es que no existe unanimidad absoluta en cada uno de los puntos y efectivamente en algunos de los puntos hay un poco más de disenso en esa materia entonces en ese sentido tomarme el resguardo de que quizás la palabra consenso en el diagnóstico no abarcaba todas estas dimensiones y me parece que es lo que uno encuentra en todos los países que hay mucho dilema mucha discusión y mencionaba el caso de Uruguay recientemente que también tuvo una larga discusión y finalmente hubo una suerte de consenso una aprobación en el parlamento pero quedaron muchos temas para futuras discusiones del sistema tema de la fragmentación y respecto también a la discusión de la posibilidad de creo que el senador Saavedra mencionaba también de las gratificaciones bueno todos los sistemas también afrontan esa tendencia de posible fragmentación o de grupos que empujan por un beneficio especial por un régimen especial o para que sus remuneraciones no sean parte de la base imponible y eso es algo también que ustedes pueden abordar en la discusión de cómo blindar y asegurar que la integralidad de las remuneraciones de forma integral contribuyan al sistema y también encontrar la forma de minimizar esas fragmentaciones que a veces están explicadas por características especiales como pueden tener por ejemplo las carreras que tienen las fuerzas armadas pero que también tienen que estar en una lógica de coordinación y de armonización de ciertos parámetros y vuelvo a reiterar el caso de la discusión de Uruguay mucha discusión de cómo armonizar a pesar de tener regímenes distintos para algunos colectivos trabajadores pero armonizar el sistema y tener reglas comunes que es una forma también de entender un régimen justo a pesar de que uno pueda estar en un régimen especial como trabajador por alguna carrera particular como puede ser la carrera militar o policial había unas respecto a los comentarios y a preguntas de la separación de funciones efectivamente nosotros desde la oficina no estamos tomando una posición y sugeriendo un modelo específico creo que es algo que tiene que considerarse en el sentido que y cuando me refería al consenso es que la industria tiene algunos indicadores de costo más alto que otras industrias similares entiendo que hay una discusión técnica también importante cómo hacer esas evaluaciones económicas y lo mismo respecto al aumento o a la introducción de la cotización del empleador si en definitiva esto en el mediano o largo plazo se transmite hacia un menor incremento de los salarios de los trabajadores eso depende mucho de las características del país depende mucho del mercado de trabajo de hecho hay estudios muy interesantes de que cuando se introdujo la capitalización y se redujo la cotización del empleador y del trabajador al 10% también había una expectativa de que esto iba a tener un impacto positivo en los incentivos a contribuir y que también iba a haber un efecto en el empleo y efectivamente el efecto fue más en los salarios entonces esto creo que es muy idiosincrático a la realidad del país y también a los distintos sectores de la economía pero en promedio creemos que a partir de la evidencia que muestran los sistemas en el mundo pueden haber efectos muy particularizados en algunos segmentos del mercado de trabajo pero el aumento de la cotización es internalizada en el mercado de trabajo en el mediano plazo y no necesariamente tiene un impacto en la informalidad sino que la informalidad está determinada por otros factores más estructurales de la economía que tienen que ver con la estructura de mercado y la regulación de los mercados y no tanto por los niveles de la cotización sino observaríamos también en países europeos que tienen en general cotizaciones bastante más altas que el promedio mundial y que en el caso de Chile encontraríamos niveles de informalidad muy altos y esto no se encuentra sino que esa incidencia en la informalidad está explicada por otros factores y creo que también eso es un tema que puede valer una oportunidad para discutir en el diseño de la gradualidad en la implementación de un aumento de la contribución o de la cotización había también una pregunta respecto a si esta escalera cuáles eran los países respecto a la escalera entonces nuevamente esto no pretendía reflejar la característica particular de un país sino esa característica general claro hay algunos documentos que tratan de graficar la situación para distintos países entonces nosotros nos podemos comprometer traer a la comisión en algunos de estos ejemplos sin embargo no estaba con el objetivo de hacer una comparación específica o de dar una señal de cómo debería ser el sistema en Chile es una discusión que ustedes tienen que tener como parlamentarios junto con los actores del mundo del trabajo el llamado desde la oficina es que creemos que hay una oportunidad para construir un sistema con distintos instrumentos que esa es un poco la tendencia también habíamos comentado el caso de China que pueden atender en su conjunto coordinados y armonizados las distintas realidades que tiene el mundo del trabajo a distintas trayectorias laborales hombres, mujeres trayectorias de ingresos más planas trayectorias que tienen crecimientos en el nivel de las remuneraciones y claro hay que diseñar un sistema que pueda acomodar esas distintas realidades para que reflejen primero una oportunidad para eliminar la pobreza en la vejez y segundo también que reflejen una tasa de reemplazo en la cual el trabajador pueda transitar desde la actividad al retiro sin sufrir discontinuidades en sus oportunidades de bienestar y de consumo entonces es una tarea sumamente difícil y compleja y creemos que tener todos estos dispositivos y la oportunidad de introducir un componente de seguro social abriría esa posibilidad de reforzar por un lado el componente de ahorro individual o sea seguir teniendo un componente de ahorro individual importante que pone un peso sobre el componente contributivo de ahorro muy significativo pero también tener un componente de seguro social que permita acomodar estas realidades particulares y traer un poco más de tratamiento igualitario para estos trabajadores que no tienen la fortuna de probablemente el promedio en sus trayectorias laborales y también compensar las realidades demográficas que por ejemplo enfrentan las mujeres con una mayor expectativa de vida entonces en ese espíritu creo que presidente para cerrar creo que ahí hay una oportunidad como decía en este centenario de la seguridad social de poder traer a la mesa dos instrumentos reforzar el componente de capitalización introducir un componente de seguro social que pueda conjuntamente atender ese desafío de sostener los ingresos en la vejez entonces finalmente nos ponemos a disposición presidente para cualquier otra inquietud y complementar la información de la presentación muchas gracias muchas gracias agradecemos a la ministra a todos los senadores y senadoras y nos veremos más pronto de lo que pensamos no yo gracias